Es la hora de comenzar, todos vamos a disfrutar Demos paso a la alegría, la rutina se terminó Variedades de Washington, videos del momento Variedades de Washington, entrevistas Variedades de Washington, entretenimiento y amor y alegría También tendremos familias que también se nos adelantaron Algunos de nuestros familiares y tienen aquella tristeza Cuando llega el fin de año porque les hace falta Pero la verdad, hoy no estamos aquí para ponernos tristes Estamos aquí para ponernos alegres porque ya celebramos la Navidad El jueves pasado fue la Navidad Nos unimos con la familia cuando el niño Dios nació y todo eso Porque se nos olvida cuál es la razón de Navidad Así que ponga ese boxo con eso Así que para este jueves viene ya lo mejor Que es la fiesta de fin de año Y tengo muchos lugares que los voy a invitar para que vaya con su familia Pero antes quiero darles un avance Hoy vamos a estar viajando hasta un lugar muy bonito Que se llama San Lorenzo, allá en El Salvador Vamos a estar viendo luces navideñas Con Santa Claus Quien nos va a estar enviando saludos directamente desde allá Vía satélite, así que manténgase al pendiente Porque Santa Claus nos dice hello desde El Salvador También amigos vamos a tener un jaripeo de lujo Desde Tejutla Y un llamado muy especial para toda la gente de Intipuca Les hago una petición personal Quiero que me traigan esos tipos de toros Esos toros bravos No me pongan vaquitas por ahí Tenemos acción, verdad Así que manténgase al pendiente Porque vamos a tener ahí un jaripeo de lujo Mis amigos También vamos a decirles que vamos a estar viendo La fiesta anual de Campos International Group Ahí estamos viendo un adelanto Fiesta muy bonita Entre familia hubo premios, juegos para los niños Y por supuesto las palabras de Ruth Enríquez y de Orlando Campos Manténgase al pendiente Bueno amigos Tengo muchas cosas que compartir con todos ustedes Pero antes quiero darle gracias a Dios Primeramente por habernos traído hasta acá Hasta esta última semana ya del año 2015 Gracias a Papachús por habernos permitido poder llegar hasta sus hogares A través de Univision Canal 14 Y su programa Sabatino Variedad de Washington Y por supuesto a nuestros patrocinadores Un saludo muy especial para el señor Manfredo Mejía Tinita Mejía Ahí a todos los que ahí laboran en Restaurante Atalacat Muchísimas gracias por las atenciones que nos dan Siempre que llegamos al Restaurante Atalacat Quiero decirles de una vez ya un avance Que este jueves 31 Restaurante Atalacat estará abierto toda la noche Para recibir el año 2016 Así es que si usted quiere reservar una mesa Para estar en familia en Restaurante Atalacat Llámenos hoy mismo al 703-920-3680 Ellos están ubicados en el 4701 de la Columbia Pike Restaurante Atalacat Manfredo Mejía Muchísimas gracias También tenemos a una persona que no nos cansamos de decirle gracias Como es a la señora Dendry Aguilar del Centro de Habla Hispana Quien nos ha echado siempre ese patrocinio Ese soporte para que Variedades de Washington Siga hasta en los momentos más difíciles Como cuando nuestro horario había cambiado Dendry Aguilar nunca nos dejó Y muchas gracias Que Dios me la bendiga Dendry A todos los que laboran en el Centro de Habla Hispana Muchísimas gracias Los pueden llamar ahorita mismo para saludarlos Decirles cómo se sienten De todo el servicio que ellos le han dado Al 301-434-4877 Muchísimas gracias Dendry Y a todos ustedes también Al señor Gavin Marsh De C&G Por su dinero amigo Un amigo realmente que le ha ayudado A muchos de ustedes A obtener su carro Sin aún tener buen crédito Gracias C&G Al igual tenemos las gracias Para Campus International Group Quienes de semana a semana Les han venido dando la oportunidad A ustedes mis amigos De poder dejar de botar su dinero Y comprar su propia casita Gracias Orlando Gracias Ruth Enrique Y también por supuesto A la familia Ventura Nelly Y ahí a Freddy Ventura Muchísimas gracias también Por el aporte Sabemos que todos los sábados Estamos anunciando El rico buffet salvadoreño Viernes, sábados y domingos Para eso te me lo llevo Rica comida Pero por supuesto Este jueves Estará de fiesta Este jueves La invitación Aquí tenemos un flyer Que lo ha hecho nuestro amigo Mauricio Alvarado El hombre que se encarga del sonido Y vamos a ver si ese sonido suena Vamos a ver si ese sonido suena ¿Qué pasó Mauricio? Se durmió Ah, que está texteándole a la nubia ¿Qué pasó? Bueno, en el que hace estos flyers Va a bajar la música Atacando a pura candela Jueves 31 mis amigos En 90 grados Habrá champaña gratis Véngase a disfrutar Ahí está el DJ Alex La magia musical Animación por parte de César El Tra Y DJ Suelto Por supuesto En el sonido Mauricio Alvarado Que le pone ese toque muy bonito Que es el que usted va a estar viendo En solamente un instante En esta gran final de karaoke Todo el sonido lo hizo él Y nosotros vamos a ver aquí Vamos a ser testigos Del primero El segundo Y el tercer lugar Dándole oportunidad A los artistas locales Bueno amigos Sin más preámbulos Vamos entonces A invitarlos A nuestro primer reportaje Nos vamos hasta El Salvador Hasta San Lorenzo Luces navideñas Disfrútenlo Feliz Navidad Y adentamano Feliz Año Nuevo Se dice que la Navidad Siempre nos deja Eternos instantes Y para los habitantes De San Lorenzo En el departamento De San Vicente Es toda una tradición Por cuatro años consecutivos Los lorenzanos Disfrutan y esperan Con ansias Este día Al paso de este desfile Con invitados especiales Y autoridades municipales Las calles de San Lorenzo Se pintan de alegría Y fraternidad Para recibir la Navidad Con esperanza Y felicidad Muchas gracias Al señor alcalde Porque ha hecho Un buen trabajo Este año Un saludo Para todos los hermanos De Estados Unidos Y bueno Los invitamos aquí A San Lorenzo A que los visite De maravilla Gozando con la familia Siempre Excelente Es un alcalde Maravilloso Ha hecho una fiesta Tan original Que no se puede olvidar Don Fidencio Guzmán Agradecido con el Consejo Municipal Y comités organizadores Dio paso a la iluminación navideña Para disfrutar y fotografiarse En los diferentes segmentos Para todos nuestros hermanos Residentes en el extranjero Que tengan la oportunidad De vernos por allá Invitarlos Que siempre Aquí los extrañamos Y son bienvenidos Cuando ellos decidan regresar Aprovecho la ocasión Para desearles Una feliz navidad Y un próspero año nuevo A todas las familias De mi país A toda la familia El Salvador A todas las familias Que están fuera Y que tengan la oportunidad De vernos También desearles Que el próximo año Sea mejor Para todos Y cada una De sus familias Por supuesto La bailadita A cargo de la Sonora Vicentina No podía faltar Ok amigos De variedades de Washington Sonora Vicentina Les desea Feliz navidad Y un próspero 2016 Así es que A seguir bailando La rumba vinegra Con la internacional Sonora Vicentina Ah Y que sería De la navidad Lorenzana Sin Santa Claus Feliz navidad A Tony Variedades de Washington Deseándole Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y un saludo Desde San Lorenzo Para todos ustedes Así se vive La navidad En San Lorenzo San Vicente Hola amigos De variedades de Washington Gracias por estar pendiente De un grandioso show Espero que el año nuevo Los reciba Con mucha dicha Y mucha felicidad Y recuerden Que si necesitan Hacer alguna transacción Llamen a Centro Diablo Hispana Porque el 2016 Estaremos presente Para ustedes Feliz año nuevo Para todos nuestros seguidores Espero año Y felicidad Desde el restaurante Atlacate Y la familia Mejía Se les agradece Por haberlo escogido Este año Y también Los estamos invitando Para hoy Este jueves 31 Que vengan Acá Al restaurante Atlacate A celebrar Hoy también Un saludo especial Para Tony Guzmán Y Variedades de Washington Feliz año nuevo A todos Gracias El restaurante Hay sopa de res Pupuzas Tortillas Plátanos Frijoles Casamiento Carne guisada Y mucho más Restaurante 90 grados De Manazas Está ubicado A la par del Mall de Manazas En el 8509 De la Richlue Lane Manazas, Virginia Para más información Puedes llamarnos En este momento Al 703 257 1551 703 257 1551 Restaurante 90 grados De Manazas Te espera Este fin de semana Bueno, ahí están mis amigos Este es San Lorenzo San Vicente Espero hayan disfrutado De este bonito reportaje Que les teníamos preparado Eso fue el fin de semana pasado En la celebración de Navidad Bueno amigos Ahora vamos a compartir Con todos ustedes Lo que fue la gran final De karaoke En 90 grados Vamos a comenzar Por ver Estas primeras escenas Que capturamos Ahí estamos viendo Cada uno de los Que están frente De las cámaras Son finalistas Se les dio la oportunidad De entonar dos canciones Los jueces Hicieron un excelente trabajo Decidiendo Quien de todos Iba a ser el primero Y el segundo lugar Para recordarles A todos ustedes Que el primer lugar Era de nada más Y nada menos Que de 2000 dólares El segundo lugar De 500 Y el tercer lugar De 100 dólares Bueno, quiero decirles Que bueno En estos tipos de eventos De competencias Siempre hay personas Que no están de acuerdo Y aquí tenemos Una señora Que no estaba de acuerdo En los puestos Pero eso vamos a ver Primero Primero Les vamos a mostrar El primero Y el segundo lugar Porque imagínense Les voy a poner A la señora antes Sin no mostrarles Quienes ganaron Vamos entonces Después de haberlos visto Entonar esas dos canciones Vamos a dejar sonar Un poquitico Cada uno de ellos Ahí está Bueno, solamente un adelanto Mis amigos Ahí tenemos a los tres finalistas De la gran final De karaoke En 90 grados Que por cierto Este jueves Va a estar abierto Para recibir El año nuevo Así es que Véngase para 90 grados Pero ahorita Estamos viendo Lo que fue La gran final de karaoke Ahora viene lo bueno Ahora viene el momento De tomarse las manos El momento De decir Quien será el ganador De esos dos mil dólares Y felicitaciones A Freddy Ventura Por darle la oportunidad De darles esa ventana A muchas personas Que pues pueden Mostrar ese talento Que llevan dentro de ellos Y de repente Podemos sacar un día De estos un cantante Se va a convertir En Raúl Velasco De repente Freddy Ventura Ayudándole a la gente A que sean artistas Bueno, en este momento Mis amigos Se llega el preciso En este instante Cuando van a llamar A sus diferentes Posiciones Ahí tenemos El primer No es el primer El tercer lugar Vamos para atrás La cosa El tercer lugar Aquí tenemos Recibiendo Ya le están haciendo Entrega de su chequecito No sé si es chequecito Lo que le dieron ¿Qué le dieron Mauricio? ¿Cheque o cash? O consumible Al tercer lugar O 100 dólares 100 dólares Consumible O sea que se tiene que comer 100 pupusas Que bueno 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 Ahora vamos a continuar Tenemos aquí a Mauricio Alvarado Ayudándole con los controles Así es que Si estoy un poco descontrolado Es porque no estoy acostumbrado A que me controlen ¿Verdad? Nunca me anden chequeando Pero está por aquí ahorita Porque nos trajo Este material que estamos viendo Que por cierto Le tocó ir hasta Woodbridge A recoger Este material Pero si voló para acá Para poderlos mostrar A todos ustedes Bueno vamos a continuar Mis amigos Aquí viendo El segundo lugar Aquí vemos ya A los últimos dos finalistas Veremos Quien de los dos Cree usted Que será el ganador Del primer lugar Bueno Y ahí están haciendo En este momento El llamado Respectivo Para el Segundo lugar Ahí tenemos El segundo lugar Recibiendo ¿Cuánto recibió Mauricio? 500 dólares De consumo también Ahí si le dieron Cash ¿Verdad? Ah que bueno ¿Y por qué no le dieron 100 al otro Para que se los O sea que él tiene Que volarse 100 pupusas Ahí entonces Bueno Ahí si está recibiendo 500 dólares El segundo lugar Mis amigos En la gran final De karaoke En 90 grados Ahora bueno Naturalmente Tenemos el primer lugar Aquí está recibiendo Bueno primeramente Está recibiendo Los aplausos De toda la barra Que trajo ¿Verdad? En el primer lugar Ganándose 2000 dólares De consumo No fue de consumo ¿Verdad Mauricio? Imagínense 2000 dólares Ahí se está fregado Los 2000 pupusas Se va a engordar mucho ¿Verdad? 2000 dólares En cash Dice Mauricio Alvarado Mauricio Alvarado Es el que se encarga Del sonido Ahí en 90 grados Y la parte De la animación César El Tra ¿Verdad? Así es que Esto se va a poner Bueno este jueves Una gran fiesta De fin de año No se la vaya a perder En 90 grados Habrá champaña Gratis ¿Verdad? Así es que Pero ahorita Vemos ya Feliz y contento Al ganador Del karaoke De la gran final En su quinta edición Ya son quinta Cinco ediciones Que se han hecho Y pues Freddy Ventura Y pues Freddy Ventura Nos tiene un mensaje Para todos ustedes Si quieren participar Ya de antemano Quiero decirles Que las inscripciones Son completamente gratis Pero vamos a dejar Que Freddy Ventura Nos dé ese comentario Para que tomen nota Bueno hoy día Se ha llevado El concurso Del karaoke De la área metropolitana Donde lo venimos haciendo Ya cinco ediciones Y hoy fue la final Donde fue un gran éxito Y la verdad Que queremos seguir Invitando a todo aquel Que le gusta cantar Y quiere ser participes De este karaoke Puede venir Y escribirse aquí A 90 grados Estuvo muy bonito Me encantó Pero Creo que hubieron Varias cositas Que no me gustaron Porque la chica Tuve que haber quedado Por tercer lugar Que las cosas No se ponen buenas Si no hay algo negativo Porque si no hay algo negativo Algo controversial La cosa no agarra rating Como dicen Pero esta cosa Se puso buena ahí Bueno Esto fue todo mis amigos Tenemos mucho más Que compartir con todos ustedes De 90 grados Pero ahorita vamos a continuar Aquí en Variedades de Washington Y ahora quiero Invitarlos A este jaripeo de lujo Recordándoles a todos Los residentes Y encargados De el jaripeo En Intipuca Que quiero que me lleven Estos toros Para en marzo Para nosotros Poder ir a grabar Nuevamente Y regalarles su video Y hablando de regalar videos Si usted todavía No ha recogido Su video De las fiestas De San Miguel El carnaval de San Miguel Pues vaya a recogerlo Ahí está en Restaurante Atlacat Tuve que llevar más Porque se acabaron Vaya al centro De Ábala Hispana Vaya a donde Campus International Group Vaya a estos lugares A obtener A la Pradera Por supuesto Ahí en la Ruta 1 Que tienen todavía Copias de dos horas Del carnaval de San Miguel Completamente gratis Así que visítelos Vaya a traer su video Y nosotros Los vamos a invitar A este jaripeo de lujo Nos vamos hasta Tejutla Allá en El Salvador Disfrútelo Música Comida Montadores Y grandes emociones Así se viven Los jaripeos En Tejutla Municipio de Vaya a este jaripeo de lujo Son unas montas espectaculares Montar es arte y destreza Pero mejor escuchemos A los protagonistas Las montas son un deporte Y es mi pasión Lo que me gusta hacer Uno poco a poco Va demostrando Sus habilidades y destreza Que tiene sobre un toro El montador Regista puerta Señoras y señores Reparando Forma frontal Se le mete Pues a la izquierda Luego a la derecha Hace un tornillo El montador Todavía continúa Y venga Si aplauso fuerte Elvin Castillo Los caballos De alta escuela Definitivamente Son todo un espectáculo Para los presentes Música Hay mucha concurrencia Todos acudimos A el jaripeo Y a toda la actividad Que tiene la fiesta Música El ambiente es muy bueno Y se puede compartir En familia Música Aquí Hasta los reyes del hogar Tienen su espacio De diversión Montando Como este toro mecánico Así también Las montas En Pelibuey Música Con nostalgia Y alegría Los hermanos En el exterior Disfrutan junto A los tejutlenses Estos festejos Vengo desde Boston Massachusetts Estamos aquí Con mi esposa Amistad Familia No podemos Estarla pasando mejor Yo vengo de Milagro Italia Y me la estoy pasando Super bien Para mi es una emoción Muy grande Volver a vivir Esta fiesta Ya que Para mi es la segunda fiesta Que estoy participando Muy emocionante Bueno Tony Amigos de Variedades De Washington Nosotros seguimos disfrutando De los festejos Compatronales Acá en Tejutla Y por supuesto La música norteña No podía faltar Así es que Desde este Grandeso Jaripeo Los invitamos A que disfruten De esta música Y de todo lo que nos ofrece El municipio de Tejutla Cuando está de pieza En esos festejos Compatronales Desde Chalate A San Miguel Tejutla Un municipio Que conserva su cultura Y disfruta Sus tradiciones Voy a San Luis Queremos invitar A todos los amigos Del extranjero A los amigos Del país Que están fuera De este municipio A que nos visiten Tejutla Es un municipio Que está a 64 kilómetros De San Salvador Un municipio muy sano Y a los que están En el extranjero No olviden su familia No olviden el lugar Que los ha visto crecer Ayúdenos Visítenos Yo sé que hay mucha gente Que viene en diciembre A convivir en familia Y por supuesto A disfrutar De esta bonita fiesta Bueno amigos Seguimos aquí En el show De las 11 y media En su última edición Variedad de Washington Agradecido De nuestro Dios Que nos ha traído Hasta acá Y a ustedes Por habernos sintonizado De sábado a sábado Y por supuesto A nuestros patrocinadores Y hablando de patrocinadores Mis amigos Quiero hacerles un recordatorio A todos ustedes Que este jueves El restaurante Atlacat Lo espera a usted Y a toda su familia Si usted quiere Reservar una mesa Para su familia Para recibir el año 2016 Pues lo puede hacer En este momento Llamando al 703-920-3680 El teléfono está en pantalla 703-920-3680 Quiero decirles Desde este momento Que si todavía está A tiempo de ordenar Su lomo relleno Su gallina rellena En caso que se quede A quedar en su casita Lo puede hacer Pero si no lo quiere hacer Y quiere bendirse A recibir el año nuevo Puede bendirse El restaurante Atlacat En el 4701 De la Columbia Pike En Arlington, Virginia Así es que Saluditos especiales Ahí a Manfredo A Tinita A Paquito Y a todos los que ahí Laboran en la cocina Felicidades Feliz año nuevo Y vamos a continuar Por supuesto Aquí en Barriato, Washington Y mandoles también Otra invitación Para todos ustedes Sabemos que muchas personas Ya se han contactado Con el Centro de Habla Hispana Sabemos que muchos Viajaron al Carnaval de San Miguel Con su TPS ¿Cómo lo hicieron? Muy fácil Se contactaron Con el Centro de Habla Hispana Para poder obtener Hasta dos permisos De migración Así es que Si usted es propietario De un TPS Usted es propietario De dos salidas Legales de migración Todo lo que tiene que hacer Es llamar al 301 4344877 En este momento Al Centro de Habla Hispana Y de paso Me los saluda Por favor Porque son personas Que le han ayudado A toda nuestra comunidad En diferentes servicios Comunitarios Especialmente A Dendria Aguilar Que siempre han dado Involucrada en las cosas De los regalos De los niños Y todo eso Así es que Si va a llamar Para obtener Esos dos permisos Del TPS Hágalo Pero también puede llamarlos Para felicitarlos Y decirles Gracias Por apoyar Variedades de Washington Es por eso Que todavía Estamos aquí al aire Porque gentes como Dendria Aguilar Siempre ha estado Con nosotros Así es que El teléfono Nuevamente es El 301 4344877 Saludos especiales Para todos ustedes También quiero Recordarles a todos ustedes Que en este fin de semana La oportunidad Se presenta En C&G Imposible Amigos Antes que llegue El 31 Hoy sábado Quiero que por favor Levante el teléfono Y llame a C&G Imposible Porque le tienen una sorpresa De parte de Variedades De Washington Le tienen un descuento Que no se lo voy a decir Llámenlos ahorita mismo Al 703 525 7441 Nuevamente el teléfono Es el 703 525 7441 Ya de antemano Quiero decirles Que para todas las personas Que no tienen Toda la platita No tienen todo el down payment No problem Usted puede llevarse Su carro hoy mismo Y poder seguir de fiesta En un nuevo carro De C&G Imposible Amigos Pero tiene que llamarlos En este momento Al 703 525 7441 Y como siempre lo decimos Diga sí A C&G Gracias Felicidades Gaby Marks Happy 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 New Year El habla español Pero estoy practicando mi inglés Bueno amigos Vamos a también a darles gracias A Campos International Group A Ruth Enríquez A Orlando Campos Que de semana a semana Les traen las oportunidades Para comprar su casita Ya sea pequeña Grande como sea Las oportunidades Para comprar su casa Y dejar de botar el dinero Ellos tienen la respuesta Campos International Group Les hace una invitación A contactarlos En este momento Porque aquí estamos viendo Algunas de las diferentes Viviendas Que hemos grabado Y ahora me tomo yo Este El momento Para recordarles A todos ustedes Que estas casas Que está viendo Están al alcance De usted Llámelos hoy mismo No tenga miedo Levante el teléfono Y llámelos Diga que está viendo Variedades de Washington Y que usted quiere Más información De estas escenas Que les estoy pasando De las diferentes casas Que están disponibles En Maryland En Washington En Virginia En Manassas En cualquier parte Cerca de usted Hay una casa Para que usted la compre Llame hoy mismo A Campos International Group Para que le haga Sus sueños realidad Y deje de botar Su dinero Inviertalo En su casita El teléfono Está en pantalla Y por último Mis amigos El recordatorio Para este jueves En 90 grados Mis amigos Vamos a tener La oportunidad De poder celebrarlo A lo grande En esta discoteca De lujo Como estará ahí El DJ Alex La magia musical Poniéndole esa música Cheverísima César el trae En la animación Y por supuesto DJ Suelto En el sonido Estará nuestro amigo Mauricio Alvarado Que nos está acompañando Ahorita aquí en los estudios Nos ha traído el material De la gran final De Carioca Y lo aprovechamos Que se quedará aquí Moviendo botones Allá atrás Bueno amigos Vamos a continuar Aquí en Varela De Washington Hoy vamos a decirles Que tenemos Un saludo De un amigo De todos José Isidro Reyes Nos dice Este mensaje De fin de año Check it out Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? De parte de la familia De restaurantes El Tamarindo Les deseamos Felices fiestas Y recuerden Que vamos a estar abiertos Trabajando este jueves 31 de diciembre Para celebrarlo A la grande Con todos ustedes Les esperamos Y felices fiestas Feliz año nuevo Y te esperamos aquí En restaurantes El Tamarindo Bueno amigos Seguimos aquí En el show De la social media Variedades de Washington Y en esta oportunidad Mis amigos Vamos a compartir Con todos ustedes Lo que fue La fiesta De fin de año De Campos International Group Que bien Muchísimas gracias Ruth Enríquez Gracias Orlando Campos Por habernos invitado A esta bonita fiesta Hubieron tamales Hubo comida Hubo de todo Mis amigos Premios Sorpresas Juegos para los niños Que bonito Felicidades Ruth Enríquez Felicidades Orlando Y gracias siempre Por patrocinar Lo que es Variedades de Washington Y ellos nos tienen Un mensaje También De fin de año Para toda su fina clientela Escuchémonos Un saludo cordial A cada uno de ustedes De Variedades de Washington Y también A cada uno de nuestros amigos Nuestros clientes Un año más Que nos han permitido La verdad Ha sido increíble Vender más de 100 propiedades Estar reconocidos Entre los 250 Real Tres Latinos En el país Es increíble Gracias a todos Sus logros Que Dios nos ha permitido Y a cada uno de ustedes Me les digo Que Dios me los bendiga Y un año próspero Muchísimas gracias A todos Y les deseo Gracias Tony Por tu hermoso programa De Variedades de Washington Y bueno Les deseo Unas felices fiestas Así como también Un próspero año nuevo Bueno amigos Solamente nos resta Decirles a todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por habernos Sintonizado Durante todo este año 2015 Y esperamos Si Dios nos permite Podamos continuarnos Entreteniendo En el próximo año Espero que pasen Unas bonitas fiestas De fin de año Recuerden los lugares Que les mencioné Al inicio Mis amigos Que Dios me los bendiga A todos ustedes Será hasta una próxima Oportunidad Y como siempre lo digo Esto es Si Dios nos lo permite Felicidades Feliz año nuevo A todos ustedes Y nos vemos La próxima semana Más bien Nos vemos El próximo año 2016 Bendiciones Para todos ustedes Cuídense Vamos a unорм哎 arriba starter dale fluoresc ¡Gracias!